Música Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Manana Música Bien mis amados hermanos, bienvenidos a este Tiempo de Estudio Estudio Bíblico Devocional Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida Desarrollando nuestro Parachá número 20, un Parachá extraordinario Y este Parachá particularmente es una conexión que hacemos con nuestro Parachá de la semana anterior El Parachá Terumá ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el Mishkan, el Tabernáculo Sus utensilios, sus funciones, su importancia Y lo más interesante en este aspecto, la tipología en todos los aspectos que tiene que ver precisamente con el Mesías Así es que nuestro Parachá para este día, Tetzavet, Tetzavet Que nos indica particularmente ordenarás, órdenes Vamos a dar órdenes y vamos a tener orden además en todo lo que hay por hacer Este Parachá, repito como complemento a Terumá La semana anterior vimos ya los aspectos más interesantes que tenían que ver precisamente con todo lo que es cada uno de los elementos del Mishkan Recordemos esa palabra Mishkan que nos habla de la morada de Dios y el Mishkan que tiene que ver con el Tabernáculo El Santuario mejor, que es transportable, que es movible Vimos entonces como algunos elementos básicos como el oro, la plata y el bronce El oro que representa divinidad, la plata que representa redención y el bronce que representa el sufrimiento Hablamos de la importancia de los colores, el azul, Yeshua hijo de Dios, el púrpura, Yeshua es el rey, el color escarlata, Yeshua es el salvador Y el color blanco, el color lino fino, el hombre perfecto A su vez cada uno de estos colores también representa uno de los evangelios o de los escritos mejor de los evangelios Siempre importante que tengamos presente que evangelio es un evangelio Toda la Biblia de principio a fin de Berechit a revelaciones es un evangelio Aunque el hombre lo ha clasificado, si puedo decirlo así, en Antiguo y Nuevo Pacto En el que tenemos como el Tanak y el Brihadacha Muy bien, entonces tenemos que el color azul en el libro de Juan El color púrpura en el libro de Mateo El color escarlata en el libro de Lucas Y el color lino fino en el libro de Marcos Vimos también la importancia de cada uno de los elementos como las pieles de carnero, los tejones, la madera de acacia Cuando vimos la madera de acacia es muy importante recordar que hablamos de la carne como el elemento corruptible Y esa madera de acacia que representa a nuestro Mesías como el incorruptible Y cuando esto corruptible se viste de incorrupción, dice la palabra Hablamos también de la importancia del aceite para la lámpara Que es donde nos vamos a concentrar en esta semana Las especies de aceite para la unción y las piedras de engaste Maravilloso porque en las piedras de engaste vamos a ver las 12 piedras Y cada una de ellas su color y su representación en las tribus de Israel Las 12 tribus de Israel Así es que ya en lo que vamos del recorrido de este estudio Nuestro tema de Tetzabet abarca desde el libro de Chemod en el capítulo 27 verso 20 Y avanzaremos hasta el capítulo 30 en el verso 10 En estos estudios repito que hemos estado avanzando Nos damos cuenta de la importancia de como Moisés en el monte Oreb, en el monte Sinaí Ha recibido ese regalo maravilloso del novio a su novia Que son lo que conocemos como la Ketuvá Y allí están presentes entonces esas 10 palabras, los 10 mandamientos Y cada uno de sus significados, la importancia de cada uno Recordemos que estos 10 mandamientos tienen que ver como el resumen, el compendio La base de todos los 613 ordenamientos o misbot Así es que hemos entonces aprendido, repito, acerca del inmobiliario, los utensilios Y en esta ocasión continuaremos hablando igualmente de esos utensilios, de ese inmobiliario Pero también específicamente hablando de lo que son las vestiduras Muy importante hablar de las partes que conforman el traje, el vestido sacerdotal En este caso para el sumo sacerdote quien será Aarón Y a su vez para los Kohanim, en el caso particular de sus hijos Cuál es la ordenanza que nos entrega la palabra Respecto a cómo deben vestirse, de qué manera Y cuál es también a su vez la función y la tipología de cada uno de estos elementos Así es que prepárense mis amados hermanos Porque va a ser una jornada extraordinariamente importante Cuál más, como todos los parashah que hemos desarrollado hasta nuestro día Libro de Shemot capítulo 27, acompáñenme por favor Dice la palabra Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud Y 5 codos de anchura Aquí nos da el tema del altar de bronce Y en el capítulo 27, en el verso 9 Nos habla del atrio del tabernáculo Y a partir del capítulo 27, verso 20 Empezamos hablando entonces del aceite para las lámparas Recordemos que el aceite, su tipología es ungir El aceite de la unción Vamos a tomar entonces mis amados el verso 20 para este parashah Dice así Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro De olivas machacadas Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas Vimos en la semana anterior en el tema de Terumah Y quiero que, me parece importante que lo recordemos nuevamente Cuando hablamos de Terumah, vimos la importancia del yo soy Como Moisés, cuando está en la presencia con el Padre Eterno Y él le muestra, le lleva, le da un tour, si puedo decirlo de esta manera Por el cielo, por el tabernáculo Le muestra cada uno de sus utensilios, su construcción, sus medidas, todo lo demás Mencionamos en nuestro estudio de la semana anterior Como Moisés, lo que vio reflejado en todo el recorrido del tabernáculo Fue precisamente al Mesías Ahí está tipológicamente representado Y vimos como la puerta Esa puerta, dice la palabra Yo soy la puerta Juan capítulo 10, verso 7 Al verso 9, habla Yeshua diciendo Yo soy la puerta Y Dios viene a hablar en este tema particular de los yo soy Yo soy el camino En el libro de Juan capítulo 14, verso 6 Yo soy la puerta Juan capítulo 10, verso 9 Yo soy la luz Juan capítulo 8, verso 12 Yo soy el pan de vida Juan capítulo 6, verso 35 Yo soy el buen pastor Juan capítulo 10, verso 11 Yo soy la resurrección y la vida Juan capítulo 11, verso 25 Yo soy la vid verdadera Juan capítulo 1, verso 5 Porque quise retomar un poco, repito, el complemento de este Parashah Recordemos que en algunas ocasiones o en algunos años La Parashah Terumah y la Parashah Tetzabet van unidas Dependiendo si es un año bisiesto o no En esta ocasión, en este año podemos tomar estas dos Parashah por separado Para hablar de cada uno de estos elementos Quise mencionarlos Yo soy particularmente de Yeshua En el tabernáculo, la puerta, el pan de vida, el buen pastor La luz, la resurrección y la vida, la vid verdadera ¿Por qué? Porque recordemos como cuando Moshe está frente a la zarza ardiente Él le pregunta Después del envío a esa misión que debe cumplir El ir de regreso a Egipto Y ahora estar en una posición de líder de Elohim Recuerden la palabra Elohim Líder También puede significar juez Y ahora dedicar su tiempo a liberar al pueblo de Israel De esos años de esclavitud Y hay una pregunta muy interesante Cuando Moshe habla con el Padre Eterno Y le dice Si me preguntan tu nombre ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me envía? Y la respuesta es extraordinariamente importante Diles que yo soy Diles que yo soy Simplemente diles que yo soy ¿Ha podido usted escuchar una respuesta tan profunda? Tan práctica Tan didáctica Tan extraordinariamente revelada como esta Tan sencilla y tan humilde Yo soy Diles Que yo soy Que yo soy El que soy ¿Qué soy yo? Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la puerta Yo soy la luz Yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el buen pastor Yo soy la vid verdadera Muy bien El capítulo 27 entonces Verso 20 Repito Estamos hablando de la importancia De que ahora los hijos de Israel Tendrán que traer aceite de aceitunas machacadas Para el alumbrado que tendrá que ser encendido Por Aarón y sus hijos Por todas las generaciones Y arder de la noche a la mañana Aarón y sus cuatro hijos tendrán que acercarse a Moshe para ser sacerdotes para el Padre Eterno Todos los que han recibido el espíritu de sabiduría harán vestiduras de santidad para Aarón Que será ahora consagrado como Coen para el Eterno Muy importante Un pectoral Por favor vamos a observar estos aspectos Y de hecho les anticipo que Para nuestro cierre de semana en el Shabbat Realmente estamos haciendo la semana en el estudio Y luego en el día de Shabbat Nuestro siguiente Shabbat Allí haremos una culminación completa de lo que es el tema de semana Ha sido una experiencia maravillosa el poderlo hacer de esta manera Entonces veremos cada uno de los elementos Que van a conformar las vestiduras del sumo sacerdote y de los Coaín Veremos entonces como nos aparece Un pectoral El pectoral Recordemos que ese pectoral A su vez lleva consigo las piedras Son 12, 4 y 3 4 por 3, 12 Y cada una de ellas representando a las diferentes tribus de Israel Veremos su importancia, sus colores y todo lo demás Un efod El efod Extraordinario Un manto La labor que cada uno de estos elementos significa Una túnica Un gorro y una faja Tendrán que hacerse entonces vestiduras Piedras sagradas para Arón y para sus hijos Que básicamente van a tener estas vestiduras Usarán el oro La lana azul La lana púrpura La lana carmesí Y el hilo para hacer el efod Muy importante Tendrán dos hombreras Tendrán dos hombreras Y un cinto para embellecerlo Tendrán dos piedras de Onís Con los nombres de los seis hijos de Israel Grabados en ellas Según el orden de nacimiento Muy importante aquí Que las sombreras Van a llevar allí unas piedras Marcadas a su entorno Con los nombres de cada uno de los hijos de Israel En orden de nacimiento Por favor presta atención a esto En orden de nacimiento Entonces seis nombres en cada piedra Seis nombres en la hombrera derecha Seis nombres en la hombrera izquierda Serán grabadas con un sello Y serán rodeadas con engastes de oro Servirán como piedras que de remembranza Particularmente a los hijos de Israel Cuando Arón las lleve sobre sus hombros Muy bien Aquí vemos entonces como en esta porción Del libro de Chemot capítulo 27 verso 20 Nos está indicando la importancia de el aceite Ahora A partir del verso 13 dice la palabra Se harán engastes de oro Y poner dos cadenas de oro puro en ellos También se harán un pectoral de juicio De labor de diseñador igual que el éfod Cuadrado doblado de un palmo de longitud Y un palmo de ancho Será rellenado con sus monturas En cada piedra será grabado uno de los nombres De cada hijo de Israel El pectoral tendrá cadenas trenzadas De oro puro en el borde Y serán puestas en dos anillos En los extremos del pectoral Las puntas de las cadenas serán colocadas En los dos engastes de las dos sombreras del éfod Hacia el frente Dos anillos de oro se colocarán En los dos extremos del pectoral Sobre su borde inferior En cara al éfod Hacia el interior Dos anillos de oro se colocarán En las dos sombreras del éfod Por abajo Hacia el frente delante de su juntura Arriba del cinto del éfod Ahora Se hará el manto del éfod De lana azul La abertura para la cabeza estará hecha De forma que no se rompa En la parte de abajo harán granadas de tela Y las campanillas Observen que importante este texto De las campanillas de oro Entre ellas para que se oigan precisamente Cuando el sumo sacerdote entre Y cuando salga del santuario Ahora Hay que hacer una placa de oro Y grabar encima Santidad para Hashem Será sujeto con un hilo de lana azul En la frente Para que Arón Porte el pecado Por las cosas sagradas Y los regalos de las ofrendas De los hijos de Israel Una túnica Será hecha De cuadros de lino Muy importante Una túnica De cuadros Una túnica ajedrezada Si puede utilizar esa expresión También se hará Un gorro de lino Y un cinturón De labor de recamador Para los hijos de Arón Se harán túnicas Cinturones y gorros Harán Y sus hijos serán vestidos Ungidos Ordenados Y consagrados Para servir Como sacerdotes Ante el Padre Eterno Hay que hacerles Calzoncillos de lino Para cubrir su desnudez Cuando oficien desde los lomos Desde los lomos Hasta los muslos El pantaloncillo Típico largo Muy antiguo Pero que Aquí ya La misma palabra Lo está describiendo Muy bien Ahora Es importante tener presente Que la labor Del sumo sacerdote Y de los koanín En este caso Los hijos de Arón Van a realizar Una función Y es cuál La función de servir Por favor Dígalo conmigo Servir Y si puede decirlo También como en esta frase Es un privilegio Es un privilegio El poder servir En el propósito En los planes En el ministerio En el llamamiento Para el cual El Padre Eterno Nos ha escogido Como parte De todo este proceso Como sacerdotes Escogidos Para servir Cuando nosotros estamos Desarrollando esta labor Maravillosa Esta particularmente De la enseñanza De Parashah Lo que estamos haciendo Es que cumpliendo Una asignación De la tarea Ministerial Cumpliendo la labor De la tarea Pastoral Cumpliendo la labor De la tarea De servir Al plan Y al propósito De nuestro Padre Eterno La semana Anterior Describimos La palabra Chequina Y quiero retomar Ese momento Porque la palabra Chequina Que nos hace alusión A la presencia De Dios Dijimos Que no es Viable Establecer La presencia De Dios Como algo Físico En la medida En la medida En que Él no tiene Cuerpo No tiene Forma Entendemos Que es omnipresente Entendemos Que es omnipotente Entendemos Que está Que todo lo sabe Entendemos Que Él es El Dios Todopoderoso Pero también Entendemos Que no lo podemos Encapsular Guardar En un lugar Determinado Yo voy a morar En este santuario Pero voy a morar En ellos En ellos En el corazón De cada uno De nosotros Y mencionamos Entonces Que esta palabra Chequina Tiene que ver Particularmente Con lo que estamos Haciendo justamente Ahora Enseñar Cuando tomamos El tema de Parashah Lo compartimos Leemos los textos Bíblicos Vamos a la palabra Escudriñamos Hacemos una evaluación De los textos Nos remontamos En la parte histórica En la parte arqueológica Si puedo decirlo En la parte teológica En la tipología De la palabra Y cuando damos La enseñanza Y usted recibe Esta enseñanza Y a su vez Usted desarrolla Su estudio personal Y a su vez Usted desarrolla Algunos aspectos De la tarea Que tenemos en camino Pues lo que estamos Haciendo es Que disfrutando De servir al padre Y por supuesto De experimentar La chequina de Dios Experimentamos el chequina La chequina de Dios Cuando la palabra Es el propósito Recuerden por eso Nuestro lema Amar la palabra Aprender la palabra Y vivir la palabra Y vivir la palabra Que es esto El chequina De Dios Muy bien El segundo Vamos entonces Con el tema De la consagración En el capítulo 29 Estoy haciendo un resumen De lo que Vamos a ir avanzando En semana Vemos que en el capítulo 29 Verso 1 Nos habla De la consagración Para servir Como sacerdotes Y dice la palabra Que se hará De la siguiente manera Se toman dos novillos Y dos carneros Panes acimos Hogazas acimas Mezcladas con aceite Y obleas acimas Untadas con aceite Arón y sus hijos Serán acercados A la entrada De la tienda De la cita Donde serán Lavados Con agua Luego Arón será vestido Con la túnica El manto Del éfod El éfod El pectoral El gorro Y la diadema Serán ungidos En este caso Arón será ungido Con aceite De la unción Luego sus hijos Serán acercados Y vestidos Con las túnicas Los cintos Junto a Arón Y los gorros El novillo Será acercado Antes de degollarlo Arón Sus hijos Pondrán sus manos Sobre su cabeza Moshe Pondrá Su sangre Sobre los cuernos Del altar Y verterá El resto Sobre la base Del altar Parte de los intestinos Del animal Serán quemados Sobre el altar Y el resto Será quemado Fuera Del campamento Es ofrenda Es ofrenda De pecado El primer carnero Será degollado Después de que Arón y sus hijos Hayan puesto Sus manos Sobre su cabeza Su sangre Será arrojada Sobre el altar Enrededor El carnero Será cortado En pedazos Sus entrañas Y sus patas Serán lavadas Todo será quemado Sobre el altar Como ofrenda De ascensión Muy bien Ahora En los comentarios Que tenemos al respecto Vamos de nuevo A retomar Para concentrarnos En la primera parte Del capítulo 27 Verso 20 Dice así Y mandarás A los hijos De Israel Que traigan Aceite puro De olivas Machacadas Para el Alumbrado Para encender La candela Continuamente El olivo Es un símbolo Muy importante Esto El olivo Es un símbolo Del pueblo De Israel Como está escrito En Jeremías Capítulo 11 Verso 16 Veamos ese texto Por favor Del libro de Jeremías Libro de Jeremías Capítulo 11 Verso 16 Vamos a ese texto Por favor Acompáñenme un momento Y lo vamos a Lo vamos a estar leyendo Jeremías Capítulo 11 Verso 16 Dice la palabra Olivo verde Hermoso En su fruto Y en su parecer Llamó Yahweh Tu nombre A la voz De recio Estrépito Hizo encender Fuego sobre él Y quebraron Sus ramas Porque Yahweh De los ejércitos Que te plantó Ha pronunciado Te plantó Ha pronunciado Mal contra ti A causa de la maldad Que la casa de Israel Y la casa de Judá Han hecho Provocándome A ira Con incensar A Baal El olivo Es una característica Muy importante De este árbol De olivo Y es que No muere Es un árbol Que no Deja de dar Continuamente Su fruto Aunque algunas ramas Se hacen viejas Y dejan de dar fruto Son cortadas Y salen nuevos brotes Que siguen dando fruto El olivo Necesita como 10 años En promedio Para empezar A dar fruto Pero su mayor rendimiento Atención Su mayor Su mayor Rendimiento No llega Hasta después De cumplir 40 años Su hoja Siempre 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 Estará verde No necesita Mucha agua Es bien importante Este aspecto Puede aguantar Un clima Muy caluroso O un clima Extremadamente Seco La aceituna Entonces Tiene tres Ingredientes Importantes Agua Aceite Y Alpechín El aceite De oliva Es una de las cosas Más sanas Que el cuerpo humano Precisamente Puede consumir Entre otras cosas Se usa para Consumir Los alimentos O para freír Alimentos Para mezclar En harina Para producir Tortas Se echa Entre ensaladas Y pan Y puede servir También como combustible Para Lámparas de aceite En el caso Del Menorá Que tenemos En el tabernáculo Recuerden que La menorá Debía estar Permanentemente Encendida Y precisamente Se utiliza El aceite De oliva Ahora El Talmud Explica que el aceite Para el alumbrado No podía tener Sedimentos El olivo Se cosechaba Durante el invierno En el tiempo Del segundo templo Se cosechaban Tres O se daban Tres cosechas Por año La primera cosecha Era de las aceitunas Que estaban En las puntas De las ramas Que habían madurado Primero Por los rayos Del sol La segunda cosecha Era de las aceitunas Que estaban Entre las ramas Y la tercera cosecha Era de las aceitunas Que maduraban Más tarde Primero Se machacaban Las aceitunas En un mortero El aceite Que salía De allí Fue el único Apto Para ser utilizado Precisamente En la menorá Porque No tenía Residuos Luego Prensaban Las aceitunas Con un madero Y finalmente Fueron molidas Con piedra De molino El aceite Que salía De estas dos Últimas Servía Para las Ablaciones De harina Pero no Para la Menorá La menorá No ardía A las 24 horas Del día Solo se encendía Una vez por día En la tarde A la misma hora Que el segundo Cordero diario Fuese sacrificado En el atrio A la hora Cuando murieron El Mesías Ben Yosef El hecho De usarse La expresión Continuamente No significaba Que estuviera ardiendo Durante las 24 horas La misma palabra Se encuentra En el libro De éxodo En el libro De éxodo En el capítulo 29 verso 42 Y en el libro De números Capítulo 28 Verso 6 Donde se habla De un sacrificio Diario Continuamente En éxodo Capítulo 25 Y verso 30 La misma expresión Se refiere A poner los panes Delante del eterno Una vez por semana Esto lo vimos La semana pasada En terumar Recordemos que Los panes De la propiciación La mesa de propiciación Y los panes Estos panes Se colocaban En el día de Shabbat Se colocaban allí Y estos a su vez Van a permanecer Durante los siguientes días Siete días Hasta el siguiente Shabbat Donde se recogían Estos panes Se colocaban Panes frescos O panes nuevos Puedo decir Y a su vez Los que se estaban Recogiendo ahora Se consumían Por los Kohanin En el transcurso De esa semana En la tienda De reunión Fuera del velo Que está Por delante Del testimonio Aarón y sus hijos La mantendrán En orden Delante de Hashem Desde la tarde Hasta la mañana Este es un estatuto Perpetuo Para todas las generaciones De los hijos De Israel Por la mañana Que se hacía Por la mañana Se dedicaba a una tarea Que era la limpieza De que De la menorá De las siete lámparas Y se colocaba Se preparaba nuevamente El aceite fresco Limpio completamente Para continuar el desarrollo De la menorá Nuevamente Al atardecer La menorá No se encendía Durante el día Solo ardía Durante la noche Desde la tarde Hasta la mañana Los sabios Calcularon Que la cantidad De aceite necesaria Para que la menorá Pudiera estar ardiendo Durante la noche entera Más larga del año La cantidad necesaria Para la lámpara Era un promedio De 0.15 litros Es decir Como 1.25 galón Y se usaba La misma cantidad De aceite Durante todo el año Lo cual implica Que las lámparas Ardían Después De la salida del sol En el tiempo del año Cuando las noches Eran más cortas Muy interesante Sobre este tema Ahora Vamos a Voy a tratar De hacer una Pequeña Una pequeña Un pequeño resumen A lo que estamos viendo Hasta este momento Entonces vimos Que Una de las principales Piezas Que debía Necesariamente Vestir El sacerdote En este caso Aarón Dice la palabra Era el pantaloncillo Un pantaloncillo Largo Trenzado Largo Tetzabé Su palabra original El pectoral Hoshén El efot Que el efot Si está el nombre Correcto Efot El manto Su nombre Meil Es lo que considerábamos O se llamaba también El manto De justicia Recordemos que el manto Tenía Las campanitas Que eran precisamente Las que sonaban Cuando el sumo sacerdote Entraba al lugar Santísimo Las túnicas De cauchos El turbante El turbante Que Vamos a ver Como ese Ese turbante Es bien importante Porque no Algunos Algunos consideran Que la capa Debía cubrir la cabeza Otros simplemente Consideran Que la capa Debía O aparecía Únicamente A partir De los hombros El cinto Muy importante El cinto El cinturón La lámina de oro Sobre la frente Del sumo sacerdote El Sitz Soar O santidad A Hashem Lo que dice allí Y los doce nombres Que estaban En las dos piedras Colocadas Sobre los hombros En el hombro Del lado derecho Y el hombro Del lado izquierdo En orden de En orden de nacimiento Las doce tribus De Israel Muy importante En el pectoral Vamos a ver entonces En detalle En esta semana El orden de las piedras Los colores Y cada quien O cada cual Representando A las diferentes Tribus de Israel Las doce tribus De Israel Las vestiduras Estarán sobre él Y no llevará Iniquidad Este punto Lo vamos a estudiar Con mucho detalle Porque la palabra Nos está indicando Que las vestiduras Del sumo sacerdote Y de los cohanín Estarán sobre él Y no llevarán Iniquidad De tal manera Que es importante Que nosotros Definamos Nuevamente Ustedes ya creo Que me habían dado Esta tarea Si lo pudiéramos Hacer de nuevo Por favor Con una palabra Muy sencilla Básicamente una palabra Definamos nuevamente Lo que es Iniquidad La palabra Iniquidad Evon Recuerden Iniquidad Definamos Pecado Recordemos que el pecado Hay dos formas Del pecado Un pecado Por error Y un pecado Por voluntad Es pecado Una cosa es pecar Por error Otra cosa es pecar Por voluntad Entonces vamos a definir La palabra Pecado Vamos a definir También la palabra Tragresión Que significa Tragresión Y vamos a Definir la palabra Rebelión Recordemos que esta palabra Evon Iniquidad Muy importante Que la tengamos presente Porque en el Salmo 51 Verso 5 Nos habla aquí De lo que es La iniquidad Y tenemos que definir Ese aspecto Porque Es importante Que tengamos presente Que el sacerdote No puede entrar Sus vestidos Sobre él Y no podrá entrar Con iniquidad Muy importante Observen que no nos mencionó No dice pecado Nos dice iniquidad Por lo tanto repito Necesitamos retomar Estas cuatro palabras Para que definamos Este concepto Con mayor claridad En el transcurso De esta semana Bien mis amados hermanos Este ha sido El principio De Tetzabet Un parashán Maravilloso Vamos a hablar De las vestimentas Y veremos La importancia De cada uno de ellos Pero quiero hacer Algo muy especial Tomar las vestimentas Y las vamos a relacionar Con el libro De los Efesios Cuando hablemos De la armadura De Dios Recordemos que En Efesios Capítulo 6 Pablo nos habla De la armadura De Dios Desde la perspectiva Del soldado romano Pero nosotros Veremos ahora En el libro En este Particularmente En este parashá De Tetzabet Veremos las vestiduras Del sumo sacerdote Y haremos un paralelo Entre las vestiduras Del sumo sacerdote Y las vestiduras De aquel Soldado Que nos narra El apóstol Pablo Mis amados hermanos Muchísimas gracias Por acompañarnos Su hermano Pastor Roberto Alfaro Les saluda Les doy Un agradecimiento Especial Por acompañarnos Por estar atentos A nuestra enseñanza Por compartir el video Sus comentarios Y además No olviden por favor La tarea Cuatro aspectos importantes Iniquidad Pecado Tragresión Y rebelión Hasta el día de mañana Shalom Ahora con ustedes Tiempo de Estudio Maná Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio Tiempo de Estudio